Hola amigos y amigas, aunque un poco tarde pero hoy os quiero dedicar este vídeo a todos vosotros a todos los que lo veáis, van a ser estos dos conguititos que he vestido el short con blusita esto va a ser el short que lo hemos cortado los patrones y vamos a coserlo lo vamos a coser, yo lo voy a coser a mano y vamos a ir cosiendo todo lo que es por donde os señalo una parte le dejaremos a cosa de tres deditos para poder ponerle el velcro luego una vez que eso esté cosido vamos a coser por la entrepierna todo este ladito y le daremos la vuelta como este tejido no lo deshilacha mucho lo voy a dejar sin hacerle dobladillos así que os va a ser bastante más fácil si tenéis una tela que no deshilacha le vamos a coger la medidita por detrás doblándole la puntita para adentro y aquí va a ser donde le vamos a poner el velcro ponemos uno abajo este velcro es del que se pega pero si no tenéis podéis ponerle del que se cose y también pegarlo con silicona si queréis y así no tenéis que coserlo esta es la blusita que he hecho bueno un modelito que he hecho y ahora veréis yo le pongo un papelito en la mano para que le entre bien y no se le enganchen los deditos porque esto es como de tul entonces así no se le enganchan los deditos porque la manguita es estrecha también yo le he puesto debajo el top este que es una cosita muy fácil de hacer y la blusita también ya veréis que es muy fácil el pantaloncito es de tela brillante y el tope es rojo entonces luego aquí detrás le ponemos un poquito de velcro se lo ajustamos bien a la medida por detrás ahora vamos a hacer la blusita aquí he puesto la cámara del revés en este clip pero bueno espero que lo entendáis bien he cortado los patrones y ahora cogeremos la manguita por la parte redonda y le pasaremos un hilo con unas puntaditas un poquito no demasiado pequeñas ni demasiado grandes y cuando esté todo pasado a la misma medida de un lado que del otro yo lo mido doblándolo y cogiendo luego la misma medida por el otro lado para que quede igual de un lado que de otro la manguita entonces una vez que ya la tengáis la podéis rizar le tiráis del hilito y la rizáis a una medida que quede aproximadamente como una manguita normal el ancho para ponerlo en la blusita entonces ya veis que las dos quedan igual las dos manguitas quedan aproximadamente igual entonces ahora la vamos a poner como si fuese una manguita normal y corriente a coserla igual una manguita normal y corriente lo vamos cosiendo todo una vez que cosamos las dos manguitas luego solo nos queda que coser por debajo de la manga y los laterales de la blusita lo igualamos cogemos una puntita con la otra y le vamos haciendo un puntito atrás un puntito sencillo como vosotros veáis lo cosemos todo así vamos cosiendo todo hasta que terminemos esta tela es una tela también muy finita entonces tengo que tener cuidado de que no se escape ningún punto aquí podéis hacerle un dobladillo o no hacérselo yo creo que no se lo voy a hacer ahora vamos a hacer como si fuese un body para que vaya debajo de la blusita vamos va a ser un body podéis hacerlo del color que queráis y eso sí tendrá que ser con tela que estire un poco de licra para que se le pueda poner bien fijaros como yo tomo la medida no tengo medida del body lo recorto un poco a ojo cuando veo que más o menos queda bien como es tela de licra pues lo voy recortando al ser tela de licra y estira pues siempre le quedará bien ajustadito cogemos la medida y arriba por donde veamos que queda por encima del pechito pues lo recortamos el sobrante veis que queda más o menos bien bueno pues ahora lo coseremos esto lo podéis hacer sin ningún problema aunque no tengáis el patrón lo podéis hacer perfectamente cortarlo un poquito atreveros a cortar un poquito a ojo que seguro que os queda bien ahora se lo vamos a poner tiene que quedar bien ajustadito para que le quede le quede bien y no le caiga yo lo he hecho sencillito el body sencillito porque como encima lleva la camisita esta así colorida pues no le he querido poner nada más ahora le pondremos otra vez la blusita que hemos hecho la vestiremos a ver como le queda lo que os decía de un papelito o un trocito de tela lo que tengáis a mano si es una tela así finita así no se os engancharán los deditos yo espero que yo espero que hagáis algo aunque sea para para la noche de fin de año no he podido publicar antes lo siento pero no he podido publicar estos vestiditos antes porque sí que quería publicar pero no he podido así que espero que que me perdonéis por no haber publicado antes las manguitas las podéis subir para arriba o cortarlas un poco más como queráis eso sí no las cortéis mucho porque por el codo o a tres cuartos o hasta la muñeca es como le queda bien estas son las manguitas de última que se llevan en la última temporada ahora le vamos a hacer el vestidito que va a ser un vestidito también con la misma tela haciendo conjuntito con el pantalón y la manguita va a ser la misma o sea se hace igual que hemos hecho la anterior de la blusita son trajecitos de fiesta pero son trajecitos modernos no son trajes de gala los trajes típicos de gala largos y son trajecitos de fiesta para estos días de navidad o cualquier otra ocasión para vestir a vuestras muñequitas espero que os atrevéis a hacerlas porque son cositas fáciles también así que espero que lo hagáis que me digáis si os gusta o que también bueno felicitaros ya la noche buena y y el fin de año que paséis una noche vieja muy buena y que tengáis un principio de año feliz que el año que viene pues que seáis más felices que este año todavía ya veis aquí cosemos los sombritos como siempre hacemos cosemos los sombritos los rematamos bien y una vez que tengamos los sombritos cosidos vamos a hacer pues lo mismo que hemos hecho con la blusita vamos a hacer exactamente igual vamos a fruncir la manguita empezamos por un lado hasta el otro a la misma distancia pasamos un hilito así como estáis viendo yo no lo frunzo hasta que no he terminado de pasar la distancia para ver la distancia de una a la otra pero bueno también lo podéis fruncir y juntando el puño hasta arriba vais midiendo y también podéis hacerlo igual desde el puño para arriba podéis medirlo igual también eso sí que quede más o menos una manguita igual que la otra para que queden igual de frunciditas luego llegaremos hasta aquí en una parte y en la otra en las dos partes estiramos del hilito como hemos hecho anteriormente también la otra blusita fruncimos y mirar el último modelo de manga esto es lo que más se lleva ahora en estas fiestas y en esta temporada en toda la ropa jerseys, camisas, vestidos en todo tipo de prendas se llevan estas manguitas y también los vestidos así con muchos brillos y todas las telas así con muchos brillos de todos los colores también se llevan mucho yo he encontrado este pedacito de tela y con esto pues he pensado de hacer este modelito que yo los he visto en las tiendas igual de brillantes y con este tipo de manga es lo que más se lleva sobre todo para las niñas jóvenes ahora coseremos la manguita juntamos por la parte de la sisa del vestido desde donde hemos empezado a fruncir la manguita y en la otra punta del vestido pasando por el hombro pues terminaremos con la otra punta de la manguita donde hemos empezado a fruncir así cosemos todo igual que esta hemos hecho la otra ahora nos queda que coser por debajo de la manga y el lateral del vestido coseremos también la parte de detrás y le pondremos un velcro para ajustarlo para cerrarlo el velcro se lo pondremos una vez que lo tenga la muñequita puesto entonces le pongo el velcro bueno amiguitos y amiguitas muchos besitos para todos espero que este tutorial os haya gustado que me deis muchos likes y os lo compartáis con vuestros amigos en las redes sociales y que no se suscrito a mi canal que se suscribas nos vemos en el próximo video